Todos me dicen que por qué lloro Todos me dicen que por qué sufro Yo les contesto que es por tu culpa Porque te quiero y te extraño mucho Ni yo comprendo lo que me pasa Hasta de plano estoy sorprendido Pero me acuerdo de tu cariño Porque tu amor es oro molido Porque tu amor es pura vida Todos se burlan cuando estoy triste Hasta me gritan es un perdido Pero me acuerdo de tu cariño Porque tu amor es oro molido Porque tu amor es pura vida Es puro amor, es puro amor Pero del bueno desde que hay que suspirar Oro molido es tu amor Por eso mismo pienso yo Aunque quisiera nunca te podré olvidar Porque tu amor es pura vida Porque tu amor es pura vida